¿Después de las protestas que han realizado desde el tiempo? Sí, después de las protestas desde el tiempo. ¿Desde ese tiempo hasta ahora han seguido? ¿A quién responsabilizarías? Al gobierno del estado. Se han preguntado que se han preguntado de una manera terrible. Este año apenas acabamos de ver que la violencia está imprescindible.